Bueno, pero estábamos conversando con Josefina Valenzuela. Josefina, respecto de la situación que pasa ahí en la Florida, cuéntanos un poquitito más. Sí, estamos en el sector Alto Macul de la Comuna de la Florida. Les voy a mostrar un poquito del ambiente antes de pasar a conversar con los vecinos. Yo les decía, estamos acá en un mirador, estamos viendo en este espacio que hay aquí, se congrega gente por lo general viernes, sábado y domingo, también los fines de semana a hacer fiestas. Estamos a 30 metros de condominios, a 30 metros de casas y aquí se hacen fiestas y el fin de semana pasado incluso llegaron con fuegos artificiales. Estamos viendo de hecho varios vestigios de estos carretes, de estas fiestas que se hacen. Hay botellas de alcohol, está sucio y tenemos que considerar que incluso ya pasaron a limpiar hoy día en la mañana y sigue quedando suciedad de eso. Estamos mostrando de hecho las imágenes de lo que pasó el fin de semana. Tuvimos la posibilidad de bajar también para ver qué basura había en este lugar y por favor, miren lo que encontramos. Estos son en realidad solamente el envoltorio, como los casquillos, como se podría decir, que quedan de estos fuegos artificiales, que se activaron el fin de semana, que llegaron incluso a casas que están aquí al frente. Ahora, ¿ustedes se imaginan que quedaran uno de estos sin activar fuegos artificiales acá? Llega un niño, se pone a jugar, agarra esto, o sea, lo peligroso que puede ser que una persona juegue con esto, que llegue a una casa, que se encende una casa producto de estos fuegos artificiales, de esta pirotecnia que se realiza a pocos metros de estos condominios y por eso también queremos saber cuál es la preocupación que existe por parte de los vecinos del sector. ¿Hace cuánto está pasando esto? Y por favor, si nos pueden pasar a describir. Estamos acá con Juan Carlos para que nos digas específicamente qué es lo que pasa todos los días de semana, incluso tú me decías días de semana, que se instalan durante toda la noche, se pasan de largo personas acá haciendo fiestas. Hola, buenos días. Bueno, sí, ya llevamos mucho tiempo con este problema. Lamentablemente esto cada día es mayor. Imagínense que nosotros hemos llegado al extremo de poner cadena a las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana, para evitar un poco esto, pero aún así, claro, nos resguardamos la seguridad de nuestras casas, pero los tipos se cambian, se vienen a este otro sector, entonces, en realidad el tema ya nos da más los portonazos, la venta de droga, la delincuencia, ya se instaló en este sector y de verdad, lamentable, lamentable porque nos vemos que no tenemos apoyo, si bien es cierto, carabineros vienen cuando los llamamos, dentro de lo posible, porque también sabemos que de repente tienen los fines de semana cuando más llamamos, es cuando más cuesta que lleguen por la cantidad de llamados que tienen y lamentablemente el 14-16 también cuesta mucho que llegue al sector. Tú decías que han tenido que llegar al punto de encadenar sus casas, o sea, aquí, claro, se hacen fiestas en plena calle, pero también han ingresado a sus casas. Exactamente, nosotros somos un sector donde hay una calle con 12 casas y hay 6 que ya se han metido, se han vulnerado y tuvimos que cerrar, definitivamente tuvimos que cerrar la avenida, la calle, a las 9 en la noche tenemos que poner cadenas, candado, sin permiso de la municipalidad porque la municipalidad todavía no nos otorga los permisos, pero es la única forma que nos hemos visto protegidos. Pusimos las cadenas y por un momento nos hemos visto aliviados porque nos hemos visto vulnerados en ese sentido, pero nuestros vecinos, claro, los tipos no pueden ingresar allá y se cambian a este sector donde hoy día es el foco donde está pasando el tema de los fuegos artificiales, la delincuencia, los portonazos, entonces de verdad es lamentable, lamentable lo que está pasando acá. Ahora nosotros estábamos mostrando imágenes de esos fuegos artificiales, de hecho me comentabas tú, Gabriel, que el fin de semana pasado, el sábado, hace pocos días, dos días, llegaron estos fuegos artificiales a la casa de uno de los vecinos del sector, ¿cuál fue la situación que se dio? Y también, ¿qué es lo que te comentan los vecinos al respecto? Porque es un peligro público, le puede haber llegado a alguna persona, puede haberse quemado una casa por completo, producto de estos juegos de pirotecnia que se hacen, que no son un juego. Sí, efectivamente es lo que tú dices, bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Efectivamente, acá nosotros pertenecemos al condominio Vista de L1, acá en la Florida, en Alto Macul, y este fin de semana ya fue lo peor que nos ha pasado porque se han intentado meter a robar, han intentado meterse a las casas a través de los muros perimetrales, no se apagan las luces de todos los focos, hemos tenido nosotros que salir a poner candado a cada uno de las cajas, donde está el automático, a la parte eléctrica, y este fin de semana ya la situación fue bastante especial porque aparte de esto de ocupar loco del motel, de venir a tomar, de venir a hacer fiesta, hoy día ya nosotros entendemos que ya el narcotráfico llegó acá, y no solamente que lo diga yo, sino que todos los vecinos, aquí somos más de mil casas, donde estamos todos desesperados, estamos todos en nuestras casas metidos, sin poder salir ya después de la cierta hora, cuando se oscurece, 6, 7 de la tarde, no podemos sacar a pasear a nuestros niños, salir a trotar, hacer una vida totalmente normal, es por eso que a través de estos medios nosotros solicitamos más ayuda del alcalde, más ayuda de la autoridad, que agradecemos que hoy día estén acá carabineros, muy agradecidos por eso, pero necesitamos la intervención de todos, de todos, incluso de los vecinos. Ahora tú me ibas sumando antecedentes, porque estamos hablando de fiestas, estamos hablando de alcohol caro, estamos hablando de juegos de pirotecnia, estamos hablando también de que hay disturbios, pero también tú me comentabas lo que pasa con el alumbrado público de acá, o sea, se meten a estas cajas de electricidad, las rompen, corta la luz, y esto es una boca de lobo cuando es de tarde, ni siquiera tan tarde de la noche. Efectivamente, acá como te decía yo, estos tipos, todos los automáticos, que dicen relación con la parte eléctrica, los rompen, ya, bajan las luces, y aquí es una boca de lobo donde los tipos hacen de todo, como te decía, desde motel, fiesta, pirotecnia, de todo. Venta de droga, hace el portonazo, hemos tenido algunos problemas con los vecinos, ¿por qué? Porque le han robado sus vehículos, la verdad que para nosotros ha sido súper complejo seguir viviendo en este sector. O sea, Caro, solamente estamos sumando antecedentes, personas también que ingresan a los hogares, ya no se sienten seguros, no pueden estar en la puerta de sus casas, no pueden estar adentro de sus casas, o sea, pueden estar perfectamente durmiendo y que les llegue un fuego artificial, o sea, la verdad, el nivel de inseguridad, el nivel de temor que nos comentan los vecinos, es demasiado grande en este sector de la Florida y llevan meses, y no han conseguido ninguna respuesta hasta el momento, Caro. Pitu, sabes que lo decías, y escuchaba al otro vecino que decía que incluso los fines de semana cuando llaman a carabineros que tampoco llegan, pero yo no sé si se han podido acercar y no sé si tal vez lo dijeron, pero que se han podido acercar a la municipalidad, en definitiva es un espacio público que debería ser usado por la comunidad, pero si esto está ocurriendo de manera reiterada, o sea, solo imaginémonos cuando, no sé, alguien en el barrio hace una fiesta, celebra un cumpleaños, lo que sea, y uno dice, bueno, que termine luego la fiesta, ya, pero ellos viven con esto de manera constante, y no solamente el tema de la música, sino que, como tú bien decías, los petardos, los fuegos artificiales que están tirando constantemente, que rompen la luminaria, ya lo decía el vecino ahí, que lo tienen de motel, la música, y así suma y sigue la delincuencia que esto acarrea también, ¿han tenido alguna respuesta por parte del municipio? Si tú lo decías, la verdad es que es una situación por lo bajo desagradable, porque es tremendamente peligroso, y queremos preguntar por esa respuesta, porque ustedes también han hablado con el municipio, se han tratado de comunicar, tener algún tipo de respuesta, tener algún tipo de resguardo, que pongan rejas, que se hagan más patrullajes, ¿cuál es esa respuesta que les han dado también por parte del municipio? Estamos con otra vecina también que vive acá en el sector. Bueno, lo que se dijo es que el día de hoy, en reunión, lo iban a tratar como punto, en la pauta, iban recién hoy día a tratar el tema, entonces formalmente no nos han dado una respuesta, así que hago el llamado al alcalde, a toda la gente de la municipalidad, que por favor nos apoye, cerrando el acceso al Tomacul, para todos los vecinos, para sentirnos seguros, para que solamente residentes o visitas nuestras estén autorizadas a ingresar, no delincuentes, no personas que vienen y se toman nuestras calles, nuestros patios, para hacer delincuencia, para hacer fiestas, para drogarse, para vender droga, etcétera. Me escucho harta impotencia, pero me imagino que también hay temor, eso mismo te quería preguntar. Los niños ya nos dejan dormir, ni siquiera a esa hora, la guagua tiene que estar durmiendo, los niños, etcétera, y el ruido, hasta los perros les afecta, todo el mundo nos afecta. Antes, cuando tenía a mis hijos más pequeños, uno salía en la noche, tranquilamente, a pasearlos, en el coche o lo que sea, y ahora ni siquiera eso uno puede hacerlo. Tienes una guagua de dos meses y esta situación se viene arrastrando hace varios meses, o sea, tú pasaste tu embarazo, el nacimiento de tu hija, con esta situación. Correcto. Entonces, obviamente no es algo seguro, no es algo tranquilo, ni para mí, ni para nadie. Pues hoy día, por ejemplo, me hablabas de los paseos en coche, me imagino que hay hartas familias, también los paseos en bicicleta, los niños que salen a jugar, a hacer vía de barrio, ¿eso se puede tener hoy día? Ahora no, ya no, ya no. Yo vivo acá desde el año 2007, he tenido ya dos hijos anteriormente y antes sí se podía, pero ahora, en este embarazo y con esta bebé, ya no puedo salir a la calle, ya mi hijo, no podemos salir tranquilamente, cuando ya se oscurece, es como que ya pierdes totalmente seguridad. Bueno, ustedes me mostraban los videos, las fotos que nos enviaron, personas tratando de ingresar a las casas, los fuegos artificiales, las fiestas. ¿Qué te pasa a ti cuando miras esos videos, o incluso cuando miras por la ventana de tu casa y estás viendo que suceden estas situaciones? ¿Te da miedo, te da angustia? Me da miedo, rabia, impotencia, porque somos todos vecinos de esfuerzo, que trabajamos, que hemos logrado llegar hasta acá, por un esfuerzo, queremos vivir tranquilos, es como lo único que buscamos, y yo creo que en cualquier sector, cualquier persona tiene ese derecho, el vivir tranquilo, ahora sin poder salir a tu casa, y dentro de tu casa ya no te sientes seguro, que te puedan robar, ya un vecino salió ese mismo fin de semana, el sábado en la noche, lo asaltaron, lo golpearon, entran a las casas en cualquier momento, la casa de mi vecino, le robaron cinco veces, cinco veces, entonces, ¿de qué más estamos esperando? El llamado es desesperado, es de impotencia, porque tú lo decías, no pueden salir tranquilos de sus casas, pero tampoco pueden estar seguros, pueden tener la certeza, de que no les va a pasar nada, estando adentro, y no solamente porque vaya a entrar alguien, sino porque les vaya a llegar un fuego artificial, porque se les vaya a quemar la casa, que se les incendie la casa, que alguno de sus niños, sus familiares, les pase algo producto, de estas situaciones, que se da los fines de semana, incluso la semana, Caro. Pero es que tú sabes que, a ver, hay una situación, invitamos desde ya al alcalde Carter, a comunicarse con nosotros también, a ver qué es lo que se está haciendo en la comuna, para tratar de ayudar a estos vecinos, sobre todo, porque tal vez hoy podemos asociar, se va la luz, y con eso también llega el frío, y por lo tanto, muchas de las personas no salen, pero ya lo decía esta vecina, en los meses anteriores, donde todavía está la posibilidad, no solamente de salir a pasear, de ir a ver a un familiar, tal vez caminando, en vez de tener que tomar el auto, el poder estar en ese lugar, porque es muy lindo, Alto de Macul, para poder tener una vida familiar, en el exterior, y aquí en este caso, no se puede hacer, y no solamente en un momento puntual, sino que esto ya lleva meses, así que sería ideal, el poder tener una respuesta, también por parte de las autoridades, saber qué se puede lograr hacer, para evitar, que estos espacios públicos, se usen de mala manera, Josefina, muchísimas gracias, gracias también a los vecinos, y esperamos tener alguna respuesta, en el corto plazo, dejamos este tema hasta aquí,